¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí transmitiendo otra vez en vivo. Hoy es el último día para que se puedan registrar quienes deseen ser aspirantes a ser consejeros políticos, perdón, a ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ayer salió una resolución del Tribunal Electoral. La verdad a mí este tema de la paridad y la participación de las mujeres me encanta. Acá el problema no es ese, el problema es que ya habíamos convocado. Pero bueno, vamos a ver cómo arreglamos ese tema. Ya habíamos convocado, ya se han registrado muchas personas. Pero hoy es el último día en términos generales para registrarse, para ser consejera o consejero del INE. Entonces, pues hay que decirle, ¿no? No he visto esos nombres emblemáticos que pudiera uno decir, oye, bueno, pues ahí vamos a poder escoger entre uno u otro. Bueno, respeto a todos los que lo han hecho, sé que hay figuras, este, muy, muy importantes. Pero a mí me gustaría que se registrara, no quiero decir nombres, pero, pues un director de la UNAM, ¿no? Este, que se registrara, ¿qué es eso que trae atrás mi chamarra? Este, que se registrara, este, un maestro de mérito de la universidad. Alguno de estos grandes politólogos, ¿no? Que están ahí discutiendo. Cuando se escogió a Goldenberg, cuando se escogió al mismo Lorenzo, a Ciro, bueno, pues por estar bien registrado. Entonces, creo que la sociedad tiene que hacer eso. Último día. El segundo tema que les quiero tratar, y pongan, les pido que pongan atención y que protestemos y que por ahí demos en algún light, en alguna parte, o pongamos un escrito. Fue asesinado un buen coahuilense, no voy a decir su nombre, porque, este, ya lo, o sea, no quiero revictimizar. Aclaro, fue asesinado en San Luis Potosí. En San Luis Potosí fue asesinado un muy gran coahuilense. Como están siendo asesinados muchas otras personas muy valiosas. Todas, porque todas las vidas son valiosas. Pero este era un hombre de trabajo que se había sobrepuesto a un cáncer. Yo lo traté muy pocas veces. Cuando fue servidor público importante en algún sexenio, pues me tocaba saludarlo. Sé de su vida, de trabajo. Sé que luchó contra un cáncer. Él puso una empresa que es emblemática, ya no existe esa empresa, pero es emblemática en nuestra ciudad de Saltillo. Y bueno, las primeras notas que tuve yo, salieron en el periódico y amigos míos me lo mandaron. Que tenía muchos amigos. Por ser también un hombre bueno. Y decían, pues, de un asalto. Hoy parece que, según las notas de un periódico ya de mi tierra, fue un secuestro. Pero fue en esa área de Matehuala, que ya alguna vez yo les había comentado, de que Alex escuchaba eso. Es en la carretera San Luis Potosí, a los límites de Nuevo León. Pero que esa carretera va hasta Saltillo y luego va hasta Nuevo León. Pero en esa área de Matehuala, se estaba poniendo peligrosa. Y si yo se lo señale, pues fue por esa área. Me llama la atención porque ya hay policía de la Guardia Nacional. Pero las carreteras de nuestro país están muriendo peligrosas. Muy peligrosas. No se diga la carretera que va de Concha del Oro a Zacatecas. No se diga la carretera que va de Zacatecas a Durango. Pues son carreteras muy, muy, muy peligrosas. Entonces, hoy mismo voy a presentar un punto de acuerdo para que se indague sobre ese homicidio, que no haga San Luis Potosí. Pero además de que se indague, para que se ponga protección. Miren, la paz es posible. A mí me desespera porque si lo logramos en Coahuila, y se ha mantenido Coahuila con el gobierno de Miguel Ángel Requerme, un muy buen gobernador. Muy, muy buen gobernador. No veo por qué en otros lugares no se pueda. ¿Saben qué? Hoy, como estoy triste por este homicidio, no quiero decir malas palabras, pero, pero, hombre, ya ni la fregan. Ya ni la fregan. Sí, pues muy populares los gobernadores en algunas partes. ¿Y de qué les va a servir? Si van a pasar a la historia como unos gobernadores que no pudieron ofrecer paz y tranquilidad. Y me refiero a los gobernadores de esos estados que he mencionado. Este, Brando, Brando, este, mándamela al 844-179-4142. Este, estos gobernadores que no han podido dar paz, de Zacatecas. Este, ¿cómo es posible que la carretera que va hacia Durango, mientras estás en Zacatecas es peligrosa, y cuando llegas a Durango ya no? Ah, pues porque Esteban Villegas le pone atención. Esteban Villegas vigila su, su territorio. O sea, tan tan. ¿Cómo es posible que, quien va de, 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 de Saltillo a Zacatecas, cuando sale del territorio de Coahuila, pues ya empieza a correr peligro? Como estos de hace una semana de una banda musical que los asaltaron. Eso no puede ser posible. Es decir, ¿cómo es, o sea, el gobierno de Coahuila da seguridad en su territorio? Y nada más sales de ahí, y el otro gobernador ya no. Ayer vi uno de ellos diciendo que iba a ser una mesa de paz. Yo no desprecio ningún esfuerzo por lograr la paz y la tranquilidad. Pero si en esa mesa de paz nos dicen, vamos a supervisar tal tramo, y vamos a poner un retén acá y un retén allá, y vamos a mandar el helicóptero, y vamos a recorrer las comunidades para hacer investigación, este, y vamos a atender todos los reportes de, de, de ataques, todos. Y en esos reportes vamos a sacar, este, una relación, una buena investigación. Pero no vamos a lograr la paz, hombre. No, 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 no se va a lograr la paz. Entonces, saludos hasta Tejupirco, en el sur del Estado de México, mi querido diputado. Gracias, Jus. Entonces, la paz es posible. Hay dos estados con paz. Uno es Yucatán y otro es Guahuila. Yucatán realmente nunca ha estado en un tema de peligro, porque además su posición geográfica, este, determina mucho su paz, pero, pero ha tenido gobernadores que se han apurado por eso. El tema donde yo veo es, en estados que antes eran tranquilos, y resulta, este, que, 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 que se han complicado mucho. Han estado muy tranquilos, y se han complicado mucho, que es el caso de Zacatecas, el caso de San Luis Potosí, es el caso de Guanajuato, es el caso de Michoacán. En fin, ya. Debe ser el segundo tema que les, les quería comentar. Hoy hay cámara, pero primero hay reuniones de trabajo. Por la tarde voy a ir a un evento. Mañana debo estar allá en La Perla, Tapatía. Este, y, bueno, el amigo hay que ir a la concentración. Yo estoy de acuerdo con, fortalecer al INE, aunque a veces no estoy de acuerdo con sus resoluciones, la verdad. Este, y con algunas cosillas, pero, pero hay que fortalecer al INE. Pero creo que el principal esfuerzo de fortalecimiento de la democracia, este, es, gracias, Gaby, muchas gracias, te lo, te lo aprecio mucho. De veras que es, empiezo con un buen, con tus palabras, empiezo con un buen día. Este, el tema de fortalecer la democracia empieza por evitar que narcos se metan en las elecciones. Se habla poco. Ayer vi una, este, una manifestación en Zacatecas por la televisión, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es una universidad muy importante, mucho, mucho, con un gran, este, con un gran, una gran profundidad en sus investigadores del Sol Medio Cabrón. Este, y se manifestaron por el tema de la inseguridad. Me da mucho gusto esa manifestación. Invitaron al rector a la mesa de paz. Yo espero que se, cuando me inviten, no sé, ya lo presenté en la Feria del Libro, Libro, Jaque Mate, la Feria del Libro, ustedes quedan, una de las más importantes del país. Pero cuando me inviten, me echó una vuelta y platicamos de seguridad. Zacatecas invitaron al rector a la mesa de paz. Espero que el rector les lleve soluciones. Porque yo ahí escuché la palabra prevención. Y miren, a la palabra prevención hay que complementarla con la palabra reacción. Ya se tiene también que reaccionar. Es decir, si hay que prevenir, uno de los éxitos de Coahuila fueron 182 mil empleos, y 232 preparatorias y 8 universidades, y bueno, muchas cosas que hicimos. Pero también hay que reaccionar. Voy a estar insistiendo al gobierno de San Luis Potosí para que resuelva ese crimen y lleve a la cárcel a esos criminales. Se deben llevar a todos, claro, pero hay que empezar, y eso es importante, hay que empezar a marcar una diferencia. Bueno, ya ando llegando acá donde hay desayuno. Aquí hay una nueva, estas panaderías de Tereca Zola. ¿Saben quién es Tereca Zola? Tereca Zola. Eduardo Olmos. Supongo que eres el hijo de mi amigo Lalo Olmos. Si eres él, bueno, si eres él, también te mando saludar, ¿verdad? Pero si eres él es el otro día, te estaba yo presumiendo Lalo, porque tú estudiaste donde estudió, o mi hijo estudió donde tú estudiaste, y estaba presumiendo tu gran capacidad de lectura. Estaba, porque alguna vez fui allá con tu papá, y me acuerdo que se planteó, si quieres darle la vuelta a la manzana, este, se planteó, no procura atrás, se planteó, o sabes qué, métete, estoy acá, viendo dónde me va, este, estábamos hablando de esa escuela, y cuando llegué con tu papá, se planteó las lecturas que estabas, en ese momento abordando, y me acuerdo que estabas leyendo, a Platón, a Platón, y me llamó la atención, entonces eres un muchachito, un niño casi, entonces te mando saludar, mi querido Eduardo, este, mi reconocimiento a ti, a tu papá, a tu mamá, también, que fue secretaria de turismo conmigo, y diputada, una buena diputada, este, bueno, ya llegué aquí al lugar donde voy a desayunar, no les voy a decir dónde, van a decir que está muy fifín, si me da, ahí está, dale, dale, gracias, este, van a decir que está muy fifín, pero es lo que hay, es lo que hay, aparte yo no me puedo enfermar de mi panchita, este, eh, Normita ya te vi, si ahorita checo tu audio, ayer me, me dormí tempranín, ayer me dormí tempranín, diputado, hablé a la cámara, pero no le han dado seguimiento, para que no, una audiencia, Alejandro Beltrán, están aquí, ya le pasé el dato, Alejandro Beltrán, búscate a, a Javier Esparza, pero ya pasé el dato, este, bien, ah, bien, bien, bueno, nos vemos, que tengan un gran día.